Nos honra presentarles el libro Composiciones y corridos del señor Hilario Vicencio Reséndiz, conocido y talentoso ciudadano de nuestro municipio de Osuluama de Mascareñas y uno de los pocos trovadores que aún quedan con vida en la región, por lo que es muy importante rescatar y conservar este arte tan tradicional de este municipio y de la región. Mi fecha de nacimiento, como fue el día 3 de noviembre de 1952, allá por los linderos de Osuluama con Chontla, fue en Magosal, Veracruz, ahí fue el lugar de nacimiento. Yo empecé a trabajar con mi papá que se llamaba Marino Vicencio Juárez, una persona de trabajo del campo, una persona que se dedicó a procurar una familia con la señora Ofelia Reséndiz, que es mi mamá, y ellos procuraron 7 hijos. Yo cuando tenía la edad de 12 años empecé a trabajar con mi papá en el campo, ayudándole para ganarnos el jornal, para ganarnos el sustento. Yo soy Leonardo Vicencio Reséndiz, hermano de Hilario Vicencio Reséndiz, el famoso trovador que todos siempre nos andan confundiendo con él, pero no tenemos el mismo talento que mi hermano, pero somos parte del equipo, aquí estamos apoyándolo, así como ustedes le han dado la oportunidad de salir adelante con sus probas, con sus corridos, con todo lo que él sabe hacer. Y le doy las gracias a Dios que somos hermanos y nos llevamos como siempre, como estábamos chamacos, jugábamos, nos peleábamos, pero siempre juntos. Bendito sea el Señor y le doy gracias a ustedes y a los que nos han apoyado, a mi hermano. Yo era un chamaco, yo siempre me gustó la música guapanguera, la música regional, y ya empecé a oír cómo cantaban, y yo cantaba cualquier versito, pero sin ningún acompañamiento de un instrumento, de un violín, de una jarana. Yo nunca aprendí a tocar un instrumento, ¿por qué? Porque por motivos económicos, yo realmente no tengo estudio, pero el talento que Dios me dio es el que le agradezco y lo estoy compartiendo con ustedes, porque en realidad la música siempre me ha inspirado. Yo siempre apoyaba a mi padre cuando nos estaba creando en familia a todos. Siempre él me impulsó a trabajar en el campo y todo lo que ganábamos era para subsistir, ¿verdad? Yo me casé con la señora Mariana Salvador Cruz. Me dio, gracias a Dios, siete hijos. Pues me dio el gusto de participar en eventos guapangueros. Y afortunadamente, pues me junté con varias personas que ya se nos adelantaron en el pueblo de Osuluama, que es el que siempre pertenezco. La verdad, estamos agradecidos. Nos honren con su presencia, en estar llevando a cabo ese sueño para mi padre. Con muchos anhelos, con muchos esfuerzos, se tocaban puertas. Hasta que llegó la que se pudo abrir para llegar a este día tan especial, tan anhelado por mi padre Hilario Vicencio Reséndiz. Estamos agradecidos con Dios poder llevar a cabo este proyecto y este proyecto es muy importante, lo que viene siendo la historia de nuestra familia. También se lo debemos al licenciado Armando. Gracias al licenciado allá donde se encuentre con su familia. Alacha Ayuntamiento de Osuluama no puede quedar atrás. Me inspiré en la trova porque me gustaba. Me gustaba escuchar aquellos tríos que ya salían en la radio. Escuchaba yo la FW de Tampico. A las seis de la tarde se presentaba un programa con los cantores del Pánuco. Cuando conoció el público mi talento, me decían tú puedes hacer un corrido. El que me impulsó para esto fue Beto García Reyes, hijo de don Beto García el trovador. Él todavía aquí, gracias a Dios, yo le acabo de hablar para que me acompañe. Porque él fue el de la iniciativa y me dijo no queremos que tu bercería se quede en el olvido, que no la conozca la gente, mira te voy a apoyar hasta donde yo pueda. Y escribe todo lo que tengas. Entonces yo hice varios corridos y se los enseñé a Beto. Me dice de tu nombre, pues yo te apoyo hasta donde yo pueda. Y sí, hasta donde él pudo. No sacamos adelante el libro. El día de hoy le damos las gracias al licenciado Armando Antonio Gómez de Tancur, diputado federal del Distrito 1 de Pánuco, por hacer realidad el sueño de mi padre, el señor Hilario Vicencio, de poder tener en sus manos este libro, que con mucho orgullo estamos sus hijos muy agradecidos con el licenciado por poder apoyar a mi papá para que este libro saliera al público y a la Cámara de Diputados que el día de hoy lo presenta como un sueño hecho realidad para mi señor padre. Yo hago corridos a veces por la televisión, como el que le hice al licenciado Colosio en su muerte allá por 1994, allá en el norte de nuestro país, en Tijuana, Baja California. También le hice un corrido a grupos tropicales, como lo que son Hugo Ruiz, Ángel Jiménez con su grupo enamorado. Allí va en el libro. No tengo más que decirles que lo que vean allí es original de Hilario Vicencio Reciéndez, el que les está hablando ahorita. Exaltando el hecho que es el primer habitante de nuestro municipio al que el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados le publica un libro. Gracias a la gestión del diputado federal por el Distrito 01, Armando Antonio Gómez Betancur. 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 Otra cosa, para que me oiga la raza, para que me oiga la raza, quiero decir otra cosa. Soy del rancho Santa Rosa, mi bolsería se rebasa, hay la ciudad y la sosa, aquí te hallas en tu casa. Soy del rancho Santa Rosa, mi bolsería se rebasa, hay la ciudad y la sosa, aquí te hallas en tu casa, hay la ciudad y la sosa, aquí te hallas en tu casa. Siempre lo que estoy pensando, lo digo desde pequeño, lo he hecho desde pequeño, siempre lo que estoy pensando. Cuando les canto un guapano, siempre lo hago con empeño, gracias licenciado hermano, porque realizo mi sueño. Gracias. 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 Gracias.